Los nuevos príncipes de la canción en Colombia se eligieron en el Teatro Tolima, en el cierre del Festival de la Música en Ibagué. El dueto ganador es Armonizando Dúo, Oriundo de Neiva. Oriundos de Neiva, la agrupación Armonizando Dúo, se ganó el corazón de los colombianos y logró el título de Nuevos Príncipes de la Canción. Lo que hay que seguir es forjando esa música colombiana, dándole a los jóvenes la oportunidad de escuchar nueva música, de proponer los nuevos ritmos. Son 24 años de concurso dentro del marco del Festival de Música Colombiana, evento que se reconoce como el más importante en su género en el país. A uno le parece que estamos por un buen camino y dejando una huella y marcando una senda para la música colombiana. Tras una semana de presentaciones y la participación de más de 200 artistas, Ibagué le volvió a cantar a Colombia. La concha acústica Garzón y Collazos fue el escenario de clausura del certamen conocido como la Escuela de los Duetos de Música Andina. Es un festival que realmente es un boomerang, es una catapulta para los duetos y nosotros estamos agradecidos. El festival rindió homenaje al maestro Rodrigo Silva de la agrupación Silva y Villalba, quien falleció a comienzos de año.